Soy Claudia Piñeiro, escritora. Los derechos de autor son el salario del escritor. O sea, nuestro trabajo se paga con los derechos de autor. Si nosotros no cobramos derechos de autor, no se nos está pagando por nuestro trabajo. Dicho esto, hay una ambivalencia a veces en el sentido de que uno quiere que la literatura circule. Entonces a mí, así como antes se prestaban libros y hoy se siguen prestando, que circule la literatura gratuitamente entre lectores no me preocupa. Me preocupa cuando alguien hace negocio de esa circulación, y ahí sí creo que no hay que permitirlo, con ediciones piratas, con determinados manejos de los derechos de autor que pueden hacer ciertas editoriales, etc. Eso es impensable, no debe pasar. Pero hay un punto en el cual hay un lector que no puede acercarse a un libro y que el texto circule como antes nos prestábamos libros todos. Eso está dentro de los derechos del lector.